Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos humor, comedia, Popo Giaveno o Giaveno, por favor me corrigen si soy equivocada, quizá lo estoy pronunciando mal y mi disculpa es de antemano, en Cosquín 2016. Así que nos vamos a preparar, vamos a ver y le damos play. El humorista Popo Giaveno está esta noche con nosotros y ustedes lo reciben en su debut del festival, con este aplauso bien fuerte. Bienvenido Popo, buenas noches para vos. Es su debut. Popo Giaveno, me han dicho que es buenísimo. Buenas noches queridos amigos, no tienen idea que largo que es este camino. Venía peleando con mi mujer, porque a mi mujer le gusta el negro labia. Le digo, ¿qué tiene el negro labia que no tenga yo? Él tiene pantalón negro, yo tengo pantalón negro, él tiene saco negro, yo tengo saco negro, él tiene camisa blanca, yo tengo camisa blanca, él tiene una pinta bárbara, yo tengo camisa blanca. Pero bueno, porque las mujeres cuando pasan muchos años de matrimonio cambian bárbaramente y nosotros los hombres también cambiamos bárbaramente. Después de los 60 años vos podés pasar 15 días sin hacer el amor, pero no dos horas sin anteojo. Si usás perfume gastás el doble porque el primer tiro lo tirás al aire para ver dónde carajo esté ese agujerito. Y si cumplís años, ¿qué te regalan? Un pijama. Pero yo no uso pijama y en cualquier momento hay que internarte, por lo menos ya tenés el pillado. Entonces, tu mujer no te valora y vos perdés el romanticismo. El otro día llegué a mi casa, mi mujer durmiendo boca abajo. Le digo, nunca durmía boca abajo esta petiza. Al día de después dormía boca abajo, dormía boca abajo. ¿Qué te pasa que dormís boca abajo? Me dijo por el dengue, ¿no viste la propaganda del dengue? ¿El qué? El dengue es la enfermedad del mosquito. ¿Qué tiene que ver la enfermedad del mosquito, el dengue que vos dormís boca abajo? ¿No ven qué dice el recipiente que no se usa de lo vuelto boca abajo? Así que peleamos siempre con las mujeres. Pero bueno, les cuento, yo soy un gringo del campo, veterinario de un pueblo chiquito de 149 habitantes. No hay forma de pasar los 149. Cada vez que queda una chica embarazada, raja un muchacho, se dispara. Para colma, el año pasado murió el tío Porón. El tío Porón tenía 90 años. Yo siempre le preguntaba cómo hacía para mantenerse tan guapo. Él me dijo que el secreto de él era que todos los días en el desayuno tomaba 4 cucharadas de pólvora de la escopeta. Y murió. 20 años tomando pólvora el viejo, igual se murió. Y lo hicimos cremar y voló el horno al carajo. Para colmo quedó crocante, tuvimos que terminarlo con leña. Y quedó la tía Pilú, viuda, sufriente como sufren las viudas hoy en día. Bajan 20 kilos, toman sol, van a Europa. ¿O no? Un amigo mío siempre me dice, ¿vos querés que tu mujer se ponga linda? Sí, moríte. Moríte. Y no, fácil. Y ahí quedó la tía Pilú. Cobró el seguro del auto. Cobró el seguro del finadito, se compró un auto. Me dijo, Popo, me compré un auto o kilómetro. Sí, el papel decía o kilómetro. Y salieron a pasear. La tía Pilú, la tía Picholí, la tía Chede y la tía Dominga. Las cuatro viejitas paseando por San Francisco. Venían por la ruta que viene de Santa Fe a Córdoba. Y venían y un policía las empezó a seguir con el auto. Por ahí las paró. Dice, buenas tardes, señora. Buenas tardes, comisario. Paseando. Con la chica. Con la chica. Sáqueme una duda. ¿Por qué van tan despacio? Porque nosotros hacemos caso a los carteles. ¿No ve que dice ruta 19? Nosotros vamos 19. ¿Cómo? ¿No ve que dice ruta? No, abuela, no es así. La ruta es ruta 19. Pero usted puede ir a 80, 90, tranquilamente, sin molestar a nadie. ¿Así era? Más, claro. Vayan, vayan tranquilas. ¿Por qué están tan asustadas las dos chicas de atrás? Que recién salimos de las 158. Pobrecita, las viejas. Pero son cosas de mi pueblo. La barra de mi pueblo. El frucho, el pocho, el chiro, el chuchín, el purilo, el mamengo y el padre Héctor. El cura párroco también lo queremos. El frucho es amigo del pocho. De chiquitito, todavía tiene el taller mecánico y son compadres. Porque, a ver cómo le explico. El pocho es padrino del fruchito, que es el hijo del frucho. Y el frucho es padrino del duracel, que es el hijo del pocho. Se llama duracel. Cuando nació le querían poner de nombre Superman. Y el cura le dijo, no, tiene que ser un nombre de pila. Entonces, sí, sí. El nieto se llama Eberrede. Y yo fui educado al estilo de antes, como educaban los viejos de antes. Mi mamá me educaba como ella quería. Yo cuando me hice la primera novia, que yo no sabía qué hacer con las chicas. Porque no te dejaban solo con la nena. Te sentaban en el sillón, la vieja con el sillón de mimbre ahí. El crochet te miraba por arriba a los bifocales. Miércoles te van a dejar con la nena. Y un día se cortó la luz. Yo la iba agarrando de un dedo por vez, ¿no? Porque no sabíamos cómo hacer en aquel tiempo. Las mujeres siempre fueron iguales. Las tocas mucho, se enojan. Las tocas poco, buscan otro. Entonces, yo le tenía toda la mano agarrada y se cortó la luz. Quedamos a lo oscuro. Mi novia me dijo, aprovechá, aprovechá. Y aproveché. Le comí todos los pasteles a la vieja. Ay, Dios. Era sonso. ¿Qué sabía yo? Qué bruto. Cuando me hice la primera novia en serio, se lo dije a mi mamá. Chicos, no le cuenten a la mamá. Porque la mamá gringa agarra todo. Entonces, me dijo, que te hiciste una novia, andá a confesarte. Me mandó a confesar. Y yo fui. El cura me conocía de chiquito. Me dice, ¿qué haces, Popito? Me vine a confesar. Más si vos sos un chico bueno, no tenés pecado. Andá, dejá las manos quietas, andá tranquilo. Porque yo tocaba el violín. Entonces, le dije, lo que pasa es que me mandó mi mamá porque me hizo una novia. ¿Te hiciste una novia? Sí, vení para acá. Y me empezó a preguntar, porque el cura te saca los pecados. ¿Qué hiciste con la novia? Nada. ¿La tocaste? ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba, arriba. Las dos, las dos, padre, las dos. ¿Por arriba del vestido o por abajo del vestido? No, no, padre, por arriba. Qué infeliz. Y la penitencia es la misma, me dijo. Pero... Pero no me avivé. Seguía atrasado para las mujeres. Un día la llevaba en el rastrojero y le toqué la rodilla. Me dijo, si querés, podés ir más lejos. Hasta mortero la llevé. Ay, Dios. Después me dejó. No sé por qué me dejó. Pero yo le cuento. Nosotros fuimos educados al estilo de antes. Papá decía no y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué lo dije yo? Ya está. Pero yo tenía 16 años y yo quería que mi papá no tenía nada. Papá, me preste el auto para ir al baile. Y le dije, préstame la llave del auto. Y él me dijo, mirá cómo educaba el viejo. No, porque tenés muy malas notas. Porque todavía no leíste la Biblia y en nuestra familia hay que leer la Biblia y que tenés el pelo largo. Nosotros usábamos el pelo largo hasta acá, ¿se acuerdan? En la época del 70. Entonces yo me puse a estudiar para que el viejo me preste el auto. Sacaba 10, 10, 10, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10. Mejoré las notas. Me leí la Biblia. Deuteronomio entero. El Nuevo Testamento le encajé. Y fui del viejo. Le dijo, mirá papi las notas. Y el viejo dijo, muy bien. ¿Leíste la Biblia? Sí, papi, leí la Biblia. Pero no te cortaste el pelo. No, no me corté el pelo. ¿Por qué no te cortaste el pelo? Porque yo leyendo la Biblia me di cuenta que Jesús usaba el pelo largo, San Pedro usaba el pelo largo, San Juan usaba el pelo largo y todos usaban el pelo largo. Sí, pero iban caminando, dijo el viejo. ¡Cuánta sabiduría que había! Como nosotros, como nosotros creemos que la educación es lo más importante que hay en la vida porque un país sin educación es un país condenado. Vamos a hablarle a la maestra porque en los pueblos chiquititos vamos a hablarle a la maestra pero no para pegarle, para hablarle nomás. Entonces le decimos que nos ayude a que los chicos sean felices. La matemática, lo hace la computadora, los errores te lo corrige la computadora. Pero ser feliz es algo que tenemos que enseñarle. ¿Y cómo hago? Me dice la maestra. Enseñele a vivir a los niños con lo que la vida le da. Todo lo que aprende a vivir con lo que te da la vida son felices. Los que quieren siempre más van corriendo siempre atrás del tren. Nunca llegan a subir. Ese es el secreto. Entonces la maestra le dice, nadie puede tener todo en la vida. Y salió uno y dice, mi papá tiene todo porque mi papá tiene un tractor y tiene una camioneta. Le dice la maestra, ¿tu papá tiene un avión? No. ¿Viste que se puede ser feliz? Y salió el otro y dice, mi papá tiene un avión de fumigar y tiene un tractor y tiene una camioneta. ¿Y tu papá tiene un barco? No. Y salió uno chiquitito. Mi papá tiene todo, todo, todo. No le falta nada, nada, nada. ¿Y por qué sabes vos? Porque allá llegó mi hermana con el novio. Tenía las rastras hasta la cintura. Un arito acá, un arito acá, un arito acá, un piercín acá, un piercín en la lengua, un arito acá, un arito acá, tatuajes por todos lados, la camiseta, los guachiturros, todas sucias. Mi papá dijo, cagamos, lo único que me faltaba. Entonces, por eso hay que tratar, porque los chicos nos copian a los grandes. Y bueno, después está el frucho, está el pocho, el frucho es el tipo más bueno del mundo, negativo como buen piamontés, negativo. Vos le decís, frucho, ¿supiste lo que le pasó al Antonio? ¿Qué le pasó al Antonio? Y la piedra le llevó toda la cosecha. Podría ser peor. ¿Supiste lo que le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a Juan? Y el auto nuevo lo tumbó. Y te da bronca que diga siempre que podía ser peor. ¿No podrá decir otra cosa? Y dice, le vamos a inventar una mentira que no pueda decir que podía ser peor. A ver qué dice. Y llegó al boliche, donde nos juntamos siempre. Y empezamos todos, pobre, purilo, pobre. ¿Qué le pasó al purilo? ¿No sabés, frucho? No. Oh, anoche llegó en casa, encontró a la mujer con otro, le pegó un tiro al otro, le pegó un tiro a la mujer y se pegó un tiro a él. ¡Oh! Podría ser peor. ¿Y de qué forma podría ser peor? Y antenoche estaba yo con la mujer del purilo. ¡Uy! Dios. ¡Pobre, frucha! Sí, imagínate. ¡Qué personaje! Pero si hay algo querido, es el frucho. Esas amistades de 200 años, que no te van a terminar nunca, nunca, nunca. El chuchín y el purilo también son amigos, pero un día casi se pelean. Más vos podés creer. Porque nosotros, mira, nosotros tenemos un motel en Valtelina que tiene una sola pieza con cucheta. Sí. Y si querés película, el bolichero te hace títere por la ventana. Y tiene una sola alcantarilla para entrar. Entraba el chuchín con el Falcon, salía el purilo con el Chevrolet. Y casi se chocan en la entrada. El problema, que el chuchín entraba con la mujer del purilo, el purilo salía con la mujer del chuchín. ¡Oh, Dios mío! Y ahí un poco se ofendieron. Un poco se ofendieron. Y ya se bajaron, ya se iban a agarrar a trompadas. Después dice uno, mira si vamos a destruir 30 años de amistad por esta pavada. Agarrá a tu mujer, anda en casa, yo agarro la mía, voy en casa y olvidamos el asunto. Y dice el otro, claro que vivo, vos estás saliendo del motel. Así que, le dio media hora y siguieron amigos. Son buenos. Bueno, esos personajes de mi pueblo. Se fue a confesar el frucho. Un día le dice al padre, vengo a confesarme. ¿Qué pecado tenés? Ando con una mujer casada. ¿Quién es? Le dijo el cura. No, no le puedo decir. ¿Tenés que decirme? No le puedo decir. ¿Seguro que es la morocha que tiene la moto que va a trabajar la gomería? No, no, no. ¿La rubiecita de los rulitos que tiene la bicicleta verde? Tampoco. ¿La morochita del pelito cortito de la nariz respingada que tiene? Tampoco. ¿Quién es? No le puedo decir, padre, si no me decís, no te perdono. Bueno, no me perdones. Se fue afuera, le dice el pocho, ¿te perdonó el padre? No, pero me dio tres datos. Fija, fija, fija. Y no hay forma de errar. Pero bueno, otro personaje de mi pueblo es el Chechún. El Chechún lo quiero mucho. El Chechún el problema, él tiene la mujer fiera. Pero fiera, fiera. De atrás no tanto. Sí, pero de frente. Un día estaba en la confitería, el frucho la tocó de atrás, le dijo, bailás. Ella le dijo, sí, así es bien. Divertite. Metele, metele, divertite. Porque el Chechún es tartamudo para hablar, no para cantar, porque él canta en el coro de la iglesia. Pero cuando habla con la chica, tartamudea. Ah, el otro día vino el cura, nos dijo, ayúdenme a vender Biblia. Y fuimos a comprar, a buscar Biblia para vender, para ayudarle al Biblia, al cura a comprar las Biblia. Y dice el Chechún, yo también puedo vender, padre. Sí, le damos, sí, dale. A la semana nos juntamos. No es fácil vender Biblia. ¿Vos, Popo, cuántas vendiste? Dos. ¿Vos, Frucho? Una. ¿Vos, Chechún, cuántas Biblia vendiste? Cuá, cuá, cuárenta, cuárenta y seis. ¿Cómo hiciste para vender tantas Biblias? Que le digo, me la compran, no sé, la leo. Claro, pobrecito. Entonces, se la compran. Se la compran. Es así. Oh, otra historia del Frucho. La que más me gusta del Frucho que me hace reír fue un día que llegó chupado en casa. Porque él no es alcohólico. Él a veces se remama. Y llegó en casa. Y entró a la cocina. Y vos cuando venís por la calle el fresquito así como este mantiene vertical. El problema es que te arma cuando entrás a la cocina el olor a comida, el calor, ese se te da bonito. Y él de la cocina se mareó y se agarró del mantel que lo había hecho la de él al crochet. Le entran los dedos, ¿viste? Y cayó para atrás y regoló, tumbó el florero, las calas, las flores, tumbó todo. Y quiso saltar el charco y pisó una cala. Hizo ¡Pah! Sentado arriba el florero de vidrio que se rompió y le cortó todo el que te dije. ¡Uy! Pero no llamó la mujer. Solito frente al espejo se ponía las curitas. Dos cajas se puso. El día después le dice la mujer, chico pedo, trajiste anoche vos. ¿Por qué? Tumbaste el florero, hiciste un desastre en la cocina. Tumbaste todo, rompiste todo. Lo que no entiendo, ¿para qué diablo le pegaste tanta curita al espejo el ropero? Claro, muy chupado, las ponía ya, pobre fruta. Pero bueno, es la vida, la vida. Nosotros somos de la época en que nos casábamos, nos enamorábamos y un día el cura te decía, vos te convencías, ella, la suegra, te convencían de poner fecha para el casamiento. ¿Eh? ¿Vengo bien, Anita? Ah, ya termino, bueno. Le voy a contar otro porque no tengo mucho tiempo, después te dicen otra, otra, yo vuelvo, ¿eh? La última moda de Valtelina es comprar una tina para poner en el baño, porque el rap y la Angelina Jolie en una película de Estados Unidos se metieron los dos adentro la tina y con la petalito de rosa y perfume y al gringo le gustó. Vieja, yo también me metí en una tina, le dije a la Anita, metete, ¿dónde? No entra ni el palmolive, voy a entrar yo. Y entonces dice, vieja, ¿compramos una tina para poner en el baño así se juntamos los dos en el baño y hacemos lo romántico? Bueno, dijo la vieja, ¿la compramos con jacuzzi? No, dijo el viejo, yo como poroto burbuja no te va a faltar. Entonces, se fueron a Rafaela, compraron la tina, la pagaron, dijeron, ¿la venimos a buscar? No, nosotros se la damos instalada, es una firma seria, pero se le traspeló, papeló el remito, no le mandaron la tina. El gringo un mes sin bañar. Fue al correo, le dice al del correo, anotá que le mando un telegrama, aquellos desgraciados que me vendieron la tina no me la mandaron. El del correo sabía que era pijotero, le dice, son caros los telegramas, no importa, anotá, bueno, cantá nomás, señores de Rafaela que me dieron la tina, le quiero recordar que los compromisos comerciales es el cumplir, hace un mes que me dieron ese aparato que me lo daban instalado, me mandaron un carajo, así que por favor, cumpla con sus compromisos comerciales, si no le voy a poner abogado, le voy a hacer un juicio, ya está, el del correo le dice, vos sabés cuánto sale ese telegrama, cuánto sale, mil cuatrocientos pesos con ya está y todo, a parar que lo acorto un poco, pensó, pensó y dice, ya sé, ponele i y mandalo, i, sí, i, puso una i y lo mandó, a los dos días lo llaman por teléfono, escúcheme, usted mandó un telegrama acá, sí, no lo entendemos, ah no, ¿qué dice el telegrama? i, y, no, i latina, i latina, i latina, popo, señores, no entendí esa parte de la última, ok, vamos a pararlo ahí, esa popo, giabeno, me gustó porque si tiene muchísima chispa, hubieran algunas palabritas que no entendí y los nombres me dieron muchísima risa porque bien peculiares esos nombres, pero popo, giabeno, quiero, vamos a ver más, de él y si hay, me ha recomendado otros comediantes argentinos también y vamos a ver también de diferentes países si tuvieras más recomendaciones déjame tus comentarios, estaba súper gracioso y vamos a seguir viendo más humor, comedia, porque eso a mí me encanta, déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima, chao.